Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un arranque de League of Legends. Me acabo de despertar por si escuchan mi voz un poco extraña, pues es por eso. Todavía no he hablado lo suficiente como para tener mi voz de siempre. Entonces, pues tengo la voz un poco dormida. Sin embargo, vamos a darle, no sé si con ti. O no sé con quién, voy a ir, mid. Entonces, estoy aquí con Yugihem. ¿Qué es? Yugihem es Diamante 1. Y estoy sin duda con Halo. Bot Halo, aquí está, Platino 2 entonces. Pues vamos a ver qué tal sale esta partidita. Si voy, subo, yo soy de... Ok. No sé si eso era Fizz. Últimamente he estado usando Fizz. Se me hace muy divertido. Ah, Oriana. Notaremos a tus enemigos. Oriana. Será divertido. Para tener más teamfight, porque si con Fizz me hacen caca en Erli, pues ya hay Yugi, porque no va a ser mucho. Entonces, mejor una Oriana. Y además con un Renekton. Uff. Voy a ir con Barrera. La puedes jugar con un heal o con Barrera, muchos dicen que es mejor heal ahorita. Pero ya tenemos un heal y los heals no se stackean tan bien, entonces... A mí me gustaban más Barrera, siempre me ha gustado más. Vamos a ver qué va el Halo, con fecho con Lulu. Tenemos unos vans de Brown, Master Yi y LeBlanc. Del otro lado, Nidalito y Nidalani Yax. Últimamente han estado baneando demasiado a Brown. Y voy contra Nalux. Va a ser pelada de escudos. Aunque con Fizz me hubiera gustado ir contra la Lux, porque no me hubiera hecho nada. Nada más me hubiera molestado a Nerli, pero luego ya es pues... ¡Bum! Bukkake. Me hubiera ido con Barrera y con Ignite. Así me hubiera ido con Fizz. Como un pro. Pero ya no fue así, entonces vamos a ver qué se va el Halo. Super Cholo. Super Katarina. La mejor de todas. O Super Thresh. Que eso obviamente los lleva a piquear. Entonces, muchos dicen que está muy roto el nuevo champ de Brown. Yo realmente no sé si lo ve tan roto. Para las teamfights sí, porque puedes tunear a todos. Nada más le das 4 hits a cada quien y los tuneas a todos. Pero, además el ulti también está muy potente y da mucha defensa y demás. Entonces, pues sí, puede que esté roto. Ahorita regresamos mientras carga. Ok, ya empezamos. El más bajo del team enemigo es un diamante 5 que es Lucian. El más alto creo que es diamante 1. Luego los demás son diamante 2 y diamante 3. Algo así. En nuestro equipo tenemos el Twitch, que es diamante 1 creo. En la temporada pasada era Challenger. En nuestro equipo el más bajo es el Thresh, que es Platino 2. Y el Kha'Zix es diamante, quién sabe qué. Y Yugihen diamante 1. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. A ver qué tal la partidita. Se ve que están pesados los del otro team. No se ve que sean noobs. Además el nombre del Kha'Zix es muy original. Space. Mucha gente hubiera querido ese nombre. A ver. Guardiaron. Oh no, Kha'Zix. Ay, me agarró a mí. No, pues Gigi. No, no se puede creer que el otro one. Facebook no vale nada. Ay, se quedó ahí parado el... El señor Kha'Zix. Si ya sabía que habían guardiado, era un poco lógico que iban a entrar. Qué bueno que no estaba ahí. La Leona me agarró a mí. Porque ya estaba nada más de... De ojón. Se voy a guardiar acá. Ya se fueron. Ya, nada más. Fueron por la primera sangre. Y ya. Y se lo den a Renekton. Ay, pobre Mordecai. Qué cosas así. Un buen Leash. Es lo que todo Fung la quiere. Ah no, qué tal saldrá esto. No, ya parece. Contra Kimboy y así contra Lux. Esto va a ser batalla de farmeo y de escudos. Entonces... No me puede molestar porque empezó con Q. Digo, con... Sí, empezó con Q. Lo al está gastando toda la mano. La Leona está impaciente. Ok. Con cuidado. Pero Lux nos quiere pushar demasiado. La buena de Orianna es que te puedes tanquear los minions. Con el escudín. He perdido ese minion, bueno. Te los tanqueas muy bien. Entonces... Puedes congelar la línea fácil. Cuidado porque tienen un jungla Lissine. Nos puede hacer la vida... Pedazos. Y ya te gastaste las pociones, ¿verdad? Sabes qué pasa si no te las gastas. El Kha'Zix. Vamos a ver qué... Qué play trata de hacer. Le va a entrar, le va a entrar a la Lux. Ya no, ya no, ya no. ¡Ah! Mataron a Morde. ¡No, pobre Morde! De hecho, este reenecto nos va a dar problemas si se fidea. Lleva una kill y una asistencia. Y a la Lux no la matamos. Además, no tengo Ignite. Así que... Más complicado matarla sin tanta maná. Esperen, bot están con todo. ¡Corre, rata! ¡Uy, la rata! De place, eh. ¡Ups! Ah, no, aquí está. ¡Ay, es el Lee Sin! Despacio, despacio. Ok, le saco como 3 de farmeo. Algo así. Es hora de ponerle el guarda antes de que me hagan la vida a pedazos. Con calma. Lo único que tiene que hacer con Orianna es enfocarse en el farmeo al 2000%. Porque en el Lee te vas a destrozar si tienes un buen farmeo. Entonces es lo único que tienes que hacer. No tienes ni que molestar al otro ni tratar de matarlo en early. Porque lo más probable es que te lleguen a matar a ti. Nada más farmeas 24-7 y como Orianna es muy, pero muy buena farmeando. Pues no vas a tener tanto problema. No se te va a complicar tanto la vida farmeando también. Entonces, pues sí. También la bolita la tienes que tener bien posicionada. Un poco como que a la mitad de rango, más o menos. Para que puedas moverla bien. En caso de que sea necesario. ¡Vamos! Voy a tener ulti. No sé si la mato ahorita que tengo ulti. Si tuviera mana, sí la mataba. Pero no tengo mana. Ese Lee si me está molestando demasiado. Demasiado al Mordekaiser. Y también adiós. Adiós Kha'Zix. ¡Uy! Fucking ulti. Lo tiré al aire. Porque ya no necesitaba el ulti ahí. Lo desperdicié, pero bueno. ¿Qué tal si sí lo necesitaba? Aquí al parecer. Si nada más está campeando al señor Sin este. No le cae bien los Mordekaiser, al parecer. Además con Mordekaiser pues es bien fácil de gankear. No tiene modo de escape. Tic-tac el tiempo corre. 24-7 de farmeo. Ahí viene otra wave. Nada, me quedo una más. Además tengo el guard. Me acaba hasta que se me acabe el guard. Y además tengo flash y barrera. Así que no creo que haya problemas. Ah, con cuidado. El y si le falló la Q muy feo al Kha'Zix. Si no le hubiera fallado la Q tan feo, a lo mejor si hubiera matado a Kha'Zix. Ah, me quedo una más. ¿Qué más da? La Lux ya no tiene ulti. Entonces tampoco me preocupa mucho. Ya, ahora si no tengo mana, ahora si me voy. Ok, le saco todavía farmeo. No mucho, pero le saco. Pum. Botitas. Pociones. Aunque supongo que ahorita me daría el blue. Entonces no me compro tantas pociones de mana. ¡Se! ¡Datulti, datulti! Ok, ya. Le tenemos otra kill de gratis. Y se la llevó Halo. Bueno, qué bueno que se la llevó. Porque el Twitch no tenía nada de mana. Aunque el Twitch se ve que es bueno. Así que no... No worry. Un Dragon Sin. Espero que no se lo lleve el... El señor Lee Sin. Yo quito el War. Se quedaron en la super mierda. Si hubiera llegado Lux con una E o con una Q a molestarnos. Nos hubiera evitado el super Dragon Sin. ¿Dónde estás Lux? Muy bien, muy bien. Ahora lo que tienen que hacer cuando pushen demasiado. Es... Ir... Por los... Fantasmitas. Estoy hablando como si fueran principiantes. Porque luego... Hay gente que sí sabe. Y me dice... Raba, ya sabemos eso. ¿Para qué lo dices? Pues lo digo para la gente que no lo sabe. Muy bien, muy bien. Ahora sí le saco más farmeo. Le saco como 10. 10 de farmeo es como si fueran a kill. Mía. El Kha'Zix va a 3-1. Muy bien. ¿Dónde está Luxina? Luxina, ¿dónde estás? Ahí está. Lo bueno es que la Lux no me está molestando. Me está dejando farmear. Porque hay unas Lux que nada más te quieren matar. Muy bien. La Lux supone el escudo como si yo la fuera a matar. ¡Oh, no! ¡Oh! Las jugadas, las jugadas, las jugadas. Ah, bueno. Triple. Yo quiero dar la asistencia. Tal vez más una asistencia por el simple hecho de... Se la voy a dejar. Ahí está. Sí, asistencia por el simple hecho de darle escudito. Muy bien. Qué hermoso. Llevo dos asistencias. Eso me ayuda bastante contra la Lux. Aunque la Lux sí me ha alcanzado de farmeo. Pero, pues ayuda al team. Ven acá, Lux. Bueno, si se preguntan que por qué gasté el ulti, lo gasté por el simple hecho de desgastarla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Va a tirar la ulti la Lux. Con la más segura. Ahí está, ahí. ¿Por qué corren? No puedo hacer mucho, tengo que preparar el flash para escaparme. Aaaaaahhh! Ah, me apongo. Aaaaaahhh! Deflays! Ah, las jugadas, que up! Aaaaaah! A ver, el Lux, espero que no tenga ulti. Estoy preparándome para esquivarlo. Aaaaaah! Yo ya me veía más que muerto en esa jugada del Renekton. Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Qué hermoso. Sí, sí me lo vas a dar. Sí! A dar mi blue! Qué hermoso! Rápido antes de que se arrepienta Mientras el Mordekaiser se roba el de ellos Ah, el Renekton es nivel 8 ¿Y por qué el Mordekaiser es 10? Eso que el Renekton tenía ventaja sobre el Mordekaiser Qué raro Es nivel 8 ahora, digo 9 Yo pensé que el Renekton ya estaba bien fuerte Eso es lo que yo llegué a pensar Bueno, 4 asistencias Parece que soy el support El support número 2 Pero pues está bien, con Oriana está bien Oriana es para las teamfights más que nada Prácticamente Oriana es un support también del team Porque lleva bastante Y más con mi farmeo y mi cavo Que puedo hacer con Oriana Oigo cosas suaves Tengo doble buffo Y el Thresh ahí va Bueno, muy bien Con Oriana para farmear Nada más das una Q a los minions Luego te regresas con escudo Bueno, Q, W Lo regresas con el escudo Y otra vez Q Vamos a farmear Y farmear Excelente Luego con mis pociones Ahorita me curo toda la vida Y muy bien Si tuviese ulti Ahí estaría muerta la Lux Pero no hubo ulti No hubo suerte Uy Sana ese dragón de gratis Tengo que tirar un buen ulti Ahí Aunque tenga poca vida Que hermoso Ok Esas jugadas han estado muy bien Últimamente Me hacen focus Pero con mis millones de escudos No me pueden matar Ahí me va a quedar Cómo perder tanto farmeo Tan delicioso en mid Espero que no me maten Por hacer esto Muchas veces por abrazado Te maten Oh mi ping Lo sentí un poco raro Mientras el morde Kaiser Ya tiró todo Y eso es que Empezó con bastante desventaja Debido a los camps Un gorrín Para fidearme Voy a comprar dos wards Pues porque puedo Elicin Elicin Quiere campear ¿Por qué corren? Me siento como que Me dio la guía Wtf O sea El ping está normal Pero siento un poco Raro el movimiento No sé como que sale Después todo No sé si se dan cuenta Bueno vamos a A gankear Bueno vamos a gankear bot Uy Vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí Pero no la voy a dejar Esa Luxe No la puedo matar No la puedo matar Tiene heal ¿En serio? Juraba que tenía ignite ¿A poco tiene heal? LOL Esa vez sí No me la esperé Mientras Se roba el blue otra vez Esto es tan hermoso Cuando robas tantos blues Que ya no sabes Ni por qué Tú los robas También el red Vamos El red Muy bien Otro blue Para la salud Y la luz Me puse a 24-7 No Perdí mucho farmeo Pero no tanto Como la Ay LOL GG Ah Yo quería un poco Más de batalla Pero bueno Esta ha sido una partida Ranked con Orianna Pues de diamantes Por así decirlo Y espero que les haya gustado Realmente Pues sí Es full farme Orianna No tiene nada más Y nada más Esperas a las teamfights Para hacer mucho daño Y ya está También tiene mucha utilidad Con tu escudo Y con tu velocidad Y con tu flow Y demás Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden comentar Que quieren que juegue En los comentarios Y me pueden dar un like Si les gustan estos videos Nos vemos hasta la siguiente Yo me despido Y adiós Peace out Gracias por ver el video